Que me haya marcado un partido, me parece que el partido que ha marcado a todos los esportinguistas en ese campeonato fue el partido contra Porto, me parece que ese fue el antes y el después del campeonato, es decir, Porto venía al balade con un punto arriba nuestro y nosotros pudimos ganar ese partido, pude con el gol de Andrés Cruz y el regalo de secretario hacia mí un gran pase, pude hacer un gol también y desde ese momento Sporting no perdió más la punta del campeonato y yo creo que ese, más allá de que hubo partidos difíciles, pero ese fue el partido un poco que nos dio la gran ambición de ganar el campeonato después de 18 años, es decir, lo que más recuerdo de que había una gran presión, es decir, un estadio lleno y con un Porto que realmente venía muy bien ya de muchos años, de que era uno de los grandes candidatos a volver a ganar el título, pero que que Sporting después de un arranque no muy bueno del campeonato estábamos ahí peleándolo también y mucha presión, yo recuerdo del partido que que era era difícil, Porto con grandes jugadores también, pero sabiendo de que Sporting tenía un equipo espectacular con con jugadores extraordinarios y que que sabíamos de que si metíamos un gol ese partido no se escapaba y bueno fue así con un gran libre de Andrés y bueno después fue fue todo de querer ganar el partido y bueno fue algo maravilloso porque ahí fue directamente desfilar para para lo que era ganar el campeonato. Bueno uno porque en ese partido lo ganó y si uno se pone en la piel de secretario no fue un buen momento por supuesto porque era un clásico y a veces esas cosas son centésimas de segundo esas jugadas y justo estaba estaba yo en donde venía muy muy afilado también venía haciendo muchísimos goles y bueno la verdad que fue una lástima por lo para secretario pero bueno para toda la gente de Sporting para mí fue espectacular porque es decir fue fue sacar una diferencia muy buena y creo que ese equipo se merecía el triunfo y se merecía el campeonato que lo estoy viendo ahora decir que mismo hay imágenes que yo creo que es Chaiño el que se agarra la cabeza como diciendo qué qué pasó qué hicimos y bueno fue fue cuando me dio apenas la pelota secretario era encarar para para el área y saber de que me iban cerrando los los centrales de Porto y había que había que patear ante un gran un gran arquero como era Víctor Bahía y era ahí tirarla ahí a ese palo y la verdad que fue un poco de suerte también pero bueno un poco también de cosa de goleador en donde había que rematar en su momento momento justo no sé yo creo de que yo creo por el momento que por la edad más que nada que yo tenía que con 32 años llegué con una edad un poco avanzada lo que es normalmente llegar a Europa creo que ahí fue lo que realmente me me diferenció de los demás decir que que todo el mundo pensaba de que yo llegaba a a finalizar la carrera de jugador y no yo tenía muchas ganas de poder realmente lograr algo importante en un club muy importante como es Sporting y la verdad que me salió todo todo muy bien fueron dos años y medio muy buenos con muchos goles eso fue fue bueno también muchísimos goles y hoy el día de hoy la gente de Sporting me recuerda con mucho cariño porque me lo hacen saber todo todos los días por por las redes sociales por por todo como se maneja ahora y la verdad que me pone muy feliz de que la gente me recuerde con ese cariño